El aplauso, miren a estas invitadas, por favor. Ellas son reina y reina de la Vendimia. Qué lindo está Mendoza, chica. Bien, Ana Laura Verdes de La Paz, la reina, y Gemina Navarro. ¿Será algo de la otra reina Navarro? Es de tipo un gato. Ustedes sabían que tenemos una... Siempre es reina, nunca se es ex reina, ¿no? Ay, Dios mío. A ver, a ver. ¿Quién, quién? Ay, por favor. Ay, me muero. Mirá la prefe. Una nena, una prefe. La prefe. La prefe. La prefe. La prefe. Sí, qué fuerte. La prefe. Ha estado blanqueando. La prefe, ¿qué año fuiste? ¿Qué ha llegado? 2008. 2008 ya estaba la Vendimia Solidaria. Se se levantó. Sí, sí, sí. La repetición. Claro, muchas. ¿Cuántos años? Sí, joven. Que lleva la Vendimia Solidaria. Porque hay que decir que la fiesta de la Vendimia se hace el primer fin de semana de marzo, que es como se hace la cosecha y toda esa cosa, que está buenísimo lo que hace la provincia. Todo el fin de semana tenés actividades. Pero cuando termina todo, el domingo se hace la fiesta de la Vendimia Solidaria, que se trabaja todo el año, no es ese día. Ese día se televisa, se va a las chicas, es el primer lugar a donde se presentan las soberanas, ¿no? Hola, muy buenos días. Bien, perdón, buen día, que charlamos en el corte, no me encuentras. Bueno, sí, al día siguiente de lo que es la fiesta nacional de la Vendimia, que somos electas, se hace lo que es Vendimia Solidaria, donde se recauda para luego ayudar en nuestros departamentos. Ellos ayudan a los departamentos de las reinas electas y algunos otros departamentos, así que están trabajando durante todo el año. Muy bien. Yo quiero decir que las chicas de la Vendimia Solidaria trabajan un montón, ¿no? Que es la fundación, están todo el año analizando las carpetas de los pedidos que hay, se hace como una, no es búsqueda, al revés, un estudio de cada uno de los casos a donde las chicas, tanto de La Paz como Tupungato, pero también otros departamentos, que se hacen muchísimas cosas durante todo el año. Y hoy están en Buenos Aires porque están en la Rural. Sí, así es. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias a la recaudación de Vendimia Solidaria podemos hacer distintas actividades ayudando a la gente. Ustedes cobran un sueldo, ¿no? Porque trabajan todo el año, tienen que pagar un sueldo. Si no, armamos el sindicato de la reina. Sí, así es. Pero bueno, hoy estamos acá en Buenos Aires representando a todos los productores en la Rural, en la feria. Así que bueno, los invitamos a que la conozcan, a que pasen por el stand de Mendoza. Vamos a ver, ¿qué horario? Desde la mañana a la tarde. Todo el día. Todo el día, exactamente. Todo el día, todo el día. Si quieren quedar, chicas, con las tías ahí, se ponen cómodas porque queremos disfrutar. Vamos a mexicar hasta un rato. Invitamos a la gente. Mendoza, maravillosa. Mendoza la está rompiendo, ¿eh? En esta temporada está rompiendo, pero hay que ir. Ahí quiere Mendoza, que está bárbaro. La comida, los vinitos, el camino. Vendémelo, Juli. No, todo. ¿Cómo se llama los siete pasos? Ay, mujeres, las reinas. A los paisajes. De verdad que Mendoza está latino que nunca. ¿Pero qué es Mendoza? ¿Y por qué es la prefe? No, no te lo digo, porque yo veo el programa y se nota. ¡Qué fuerte! Gracias, chicas. Déjenme meter este aplauso para ustedes. ¿Puede preferir? ¿Algo más que quieran contar? No, me preferirá. ¿Vamos? Bueno, invitar a todos. Estamos en el stand de Mendoza, en la rural. Así que están todos más que invitados. Hay diferentes productos mendocinos. ¿Cómo qué? Vinitos. Tenemos vinos, diferentes conservas. Y bueno, no solo es invitarlos al stand, sino que invitarlos a visitar Mendoza. Hay que visitar Mendoza. ¡Hay que ir ya! Termina el programa y me rajo el día, que me lo llevo a tinto, por supuesto. ¿Cuándo hacemos el programa de Mendoza? Me preguntan por acá. Por Mendoza. No volvemos, nos quedamos ya. Bueno, gracias chicas. Se pueden quedar si quieren. Divina. Mendoza. 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 Mendoza.